a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le preguntaron si este año va a haber festejos en la Basílica por el Día de la Virgen de Guadalupe, a diferencia del año pasado, que estuvo cerrado por pandemia. Esto fue lo que dijo. Ya se está hablando con el Episcopado para cerrar nuevamente la Basílica el 12 de diciembre. No, no se va a cerrar. Ahora va a haber un protocolo especial y tenemos una reunión probablemente la próxima semana con rector, se llama rector, de la Basílica, pero también en general con la Iglesia Católica para el tema del 12 de diciembre. Entonces ya nos vamos a reunir la próxima semana para poder dar la información.